Hola, mi nombre es Alia Cristina y te doy la bienvenida al canal de la casita del Cori, desde Carolina, Puerto Rico. Una casita de rescate para estos fieles y cariñosos amiguitos. Hoy vengo a compartir con tu información importante que sé que te va a ayudar. Ven, acompáñame y hablemos sobre los recintos. Los Coris prosperaron en su nativo Suramérica por cientos de años. Afortunadamente, no tienes que duplicar el terreno para tener a tu Cori contento. Dependiendo de tu estilo de vida y la cantidad de tiempo y espacio, puedes diseñar el recinto que sea más conveniente para ti. Los Coris son fáciles de complacer y tenerlos en un área segura y confortable. Él estará feliz en cualquier jaula con mucho espacio. O si prefieres, puedes hacer un recinto personalizado, utilizando materiales fáciles de conseguir en tu ferretería más cercana. Los Coris no necesitan mucho en su jaula para que sea su hogar dulce hogar, pero sí hay unas cosas básicas que debes cumplir. Número 1. Jaula y puerta a prueba de escapes. Número 2. Suelo sólido y liso. Número 3. Protección para el calor o el frío. Número 4. Sustrato de material adecuado. Número 5. Escondites para la privacidad. Número 6. Alimento nutritivo. Número 7. Botella de agua. Número 8. Envases para la comida. Número 9. Estante para el heno. Número 10. Juguetes para morder. Consideraciones que debes tener en la vivienda. Número 10. Hay algunas cosas importantes que debes tener en mente al momento de seleccionar una casita para tu Cori. Primero, los Coris son animales muy sociables, por eso es recomendable tener siempre dos o más, a menos que tengas tiempo disponible para compartir con tu Cori. Un Cori solito puede aburrirse y deprimirse. Si está muy aburrido, puede desarrollar problemas de conducta como autolesionarse, mordiendo su pelo y su piel. Así que de una, crea una jaula que sea amplia en donde puedas tener dos cómodamente. Recuerda que los Coris son roedores, lo que significa que pueden morder casi todo. Masticar es una de las más importantes actividades, ya que les ayuda a mantener sus dientes en el largo adecuado. Por esta razón, la madera y el plástico no son recomendadas como jaulas. Los Coris les gusta hacer túneles, pero como no son buenos cavando, no lograrán salir de su jaula. Esto no significa que puedan intentarlo. Para la seguridad de tu Cori, utiliza materiales fuertes para prevenir que puedan crear una escapada. Pisos de rejilla y úlceras en las patitas. Las jaulas con piso de rejilla no son recomendadas para las patitas delicadas de los Coris. Sus pequeñas patitas pueden resbalar entre ellas y sufrir alguna herida o quedar pillados. Las patitas de los Coris son sensitivas, ya que no tienen almohadillas de protección. El caminar sobre estas rejillas irritan y causan úlceras. Los Coris grandes o con sobrepeso son los más afectados. Los pisos de rejilla, según un estudio realizado, demuestran que algunos grupos de Coris tienen 25% menos de nacimientos. Esto se puede deber al dolor y estrés que les causa este tipo de piso. Recuerda que al buscar una jaula debe tener el piso sólido. Así aseguras que tus Coris no desarrollen úlceras ni heridas. Si vas a utilizar una con piso de rejilla, consigue una madera o algún material liso no tóxico que puedas poner en el suelo. Que sea confortable y evite heridas a tus Coris. Los Coris no son particularmente enérgicos. Sus actividades favoritas son dormir, comer y echarse. Actividades que no requieren mucho espacio. Así que, si son calmados, ¿no van a requerir mucho espacio? Una cosa es que son los roedores más grandes de su especie y otras son sus actividades. Los Coris no toleran la sobrepoblación y se ponen muy estresados si no tienen un espacio cómodo. Los Coris se deben mantener viviendo en una comunidad de 3 a 5 ejemplares. Puedes incluso poner más siempre y cuando tengas el espacio adecuado para ellos. Muchos Coris juntos pueden sufrir golpes de calor. Esto ocurre porque ellos de por sí no soportan las altas temperaturas. Son muy buenos conservando el calor corporal, pero malos cuando se trata de refrescarse. En un día caluroso, en una sobrepoblación, tus mascotas podrían aumentar su temperatura y podrían sufrir de un ataque al corazón y hasta la muerte. El tamaño mínimo que debe tener una jaula. Según regla general, los Coris pueden tener una jaula no menor de 7 pulgadas de alto con 101 pulgadas cuadradas de piso por cada adulto y la mitad, 50.5 aproximadamente de pulgadas cuadradas para los Coris bebés, que no pesen más de media libra. Estas medidas son normalmente las que se utilizan en laboratorios, pero como estamos hablando de mascotas, podemos proveerle un espacio más cómodo y amplio. Lo ideal en cuanto a medidas debe ser al menos dos pies cuadrados para un Cori y un pie cuadrado por Cori adicional. Por ejemplo, dos Coris van a requerir tres pies cuadrados y tres Coris, cuatro pies cuadrados. Como sea, si puedes brindarle un mayor espacio, hazlo. Verás que cuando tus Coris tienen un buen espacio, están más alertas y contentos. Correrán por todo el espacio y se perseguirán unos a otros. El costo de la jaula pagará las horas de entretenimiento que tus Coris te brindarán. Y hasta aquí el audio video de hoy. Espero que hayas podido aprender un poquito más sobre los Coris. Recuerda suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para que nos ayudes a seguir creciendo en YouTube. No olvides también activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Si te gustó nuestro contenido o interesas que hablemos de algún tema en específico, déjanos saber en la cajita de comentarios. Si conoces personas que les puede interesar nuestros videos, te invitamos a compartirlos. También nos puedes encontrar en nuestra página de Facebook e Instagram. O por mensajería directa en WhatsApp. Queremos también agradecerle a algunos de los miembros de la casita en Facebook por compartirnos sus fotos para nuestro video de hoy. Estos son Budín de Juliana Martínez Castiel de Naobet Colón Y Lía de Iles González Hasta aquí el audio video de hoy. Espero que hayas podido aprender un poquito más sobre los Coris.